Hola gente de YouTube, hoy le vamos a quitar la lentitud a un teléfono marca Huawei ya que los juegos funcionan muy lento, se cierran, se traban y no se puede utilizar para ciertos juegos vamos a optimizarlo, lo vamos a acelerar, esto repito, para que los juegos funcionen adecuadamente lo que tienen que hacer primero es descargarse una aplicación que les voy a dejar en la descripción del video la van a descargar y la van a guardar o a depositar en su memoria micro SD y se la ponen a su teléfono si no tienen una memoria micro SD, entonces también pueden guardar la aplicación directamente en la memoria interna de su teléfono tienen que conectar su teléfono, ahora si que con un cable y una computadora van a pasarle la aplicación ¿sale? entonces, pero primero tenemos que hacer lo siguiente entramos aquí a menú, yo lo voy a hacer en un teléfono marca Huawei modelo Y5 2018 quiero decirles que este método lo pueden aplicar prácticamente en cualquier marca, en cualquier modelo de teléfono esto que vamos a hacer, repito, no borra sus cosas, no afecta para nada las funciones de su teléfono este cambio que vamos a hacer, ahora si que no afecta para nada entramos aquí en el engrane, desplazamos hacia la parte de abajo, entramos a sistema vean, el modelo es el DRA-LX3, es el Huawei Y5 2018 entramos aquí donde dice acerca del teléfono, desplazamos y vamos a ubicar una opción que se llama versión de software, pero también se puede llamar como número de compilación en este caso no aparece en la lista compilación, entonces se llama versión de software sobre esa opción vamos a tocar rápidamente hasta activar el modo de desarrollador check-in al tocar así de esta manera nos dice que ya somos desarrolladores porque ya activamos dicha función si al momento de estarle presionando rápidamente para activar dicha función les dice o les pide una contraseña le van a poner la misma, desbloqueo de su pantalla en este caso este no tiene contraseña hecho esto nos vamos a regresar y aparece esta opción que viene oculta o que estaba oculta se llama opciones del desarrollador vean ahí entramos esta opción nos vamos a asegurar que esté prendida o activada desplazamos hacia abajo donde dice tamaños del buffer de logger o tamaños del registrador es lo mismo esta palabra puede variar depende del modelo de su teléfono entramos y cada quien selecciona la máxima potencia en ocasiones algunos teléfonos les puede mostrar hasta 16M en este caso a mí solo me marca 1M y es la que vamos a hacer a seleccionar la máxima potencia que les aparezca a ustedes desplazamos estas ventanas, estas escalas son tres estas hay que apagarlas hay que desactivarlas son funciones que no son muy necesarias y si las apagamos esto hará que nuestro teléfono sea aún más rápido de hecho aquí ya está desactivada la primera ya está entramos a la segunda también ya está desactivada escala de duración de animador hay que darle animación desactivada también las tres deben de quedar desactivadas desplazamos forzar MS-A4X activamos desactivar superposiciones de HW activamos listo gente hecho esto hay que darle una reiniciada al teléfono mientras el teléfono inicia arranca les invito a que pasen y visiten este canal que se llama de Chingazoo es un gran canal donde encontrarán videos tutoriales para la reparación de celulares tablets y computadoras tiene muy buenos videos entren y suscribanse se les invita es un canal alternativo por este medio me pueden contactar ya que es un canal pequeño donde todavía no tengo muchos comentarios y al igual los puedo ayudar a atender a sus dudas o preguntas aquí vamos a a desbloquear vamos a esperar que inicie el teléfono al 100% y lo que sigue vamos a instalar la aplicación nos vamos aquí a menú y en este menú vamos a a ubicar una aplicación gestora de archivos como este en algunos teléfonos se puede llamar archivos mis archivos files explorador de archivos y si de plano su teléfono en el cual ustedes lo están haciendo no aparece esta aplicación pueden entrar a la play store y descargarse una aplicación gestora de archivos hay muchas ahí vamos a entrar ahora vamos a instalar la aplicación en este caso yo la tengo en la micro SD tarjeta SD ahí entramos desplazamos hacia abajo y vamos a instalar la aplicación la de swap no root al intentar instalarla me aparece esto le damos aquí en configuración le vamos a dar en confiar esta fuente nos regresamos e instalamos la aplicación le damos en abrir le damos los debidos permisos y bueno se ejecuta bueno antes de que la abran le recomiendo que no se conecte a internet y también desactiven los datos móviles porque esta aplicación obviamente trae publicidad pero como yo no tengo ni siquiera chip no estoy conectado entonces no me lanzó publicidad ahora bien cuando se ejecuta la aplicación aparece como tamaño de swap 512 yo le recomiendo que le pongan le borran aquí y le pongan 1000 vamos a crear un archivo swap de 1000 megas que viene siendo 1 giga le damos aquí en crear swap y vean lo que dice al crear un archivo swap se van a consumir 1 giga de memoria interna desea continuar le damos si este archivo nos ayudará a que nuestro teléfono esté súper rápido y pueda con los juegos que están tratando de ejecutar aquí están creándose los archivos swap vamos a esperar aquí nos dice que el archivo swap ha sido creado con éxito le damos en ok y vean lo que dice le recomendamos que vuelva a crear el archivo swap al menos una vez al día esto ayudará a que su teléfono sea más rápido ahí está el aviso si ustedes al día siguiente vuelven a crear el archivo swap al momento de crearlo el anterior se reemplaza y así siempre se reemplaza pero siempre va a estar ahora sí que se ocupa un giga de memoria interna libre esto lo pueden aplicar en teléfonos de gama alta gama media y gama baja aquí le damos en ok y listo una vez hecho esto ya podemos regresar minimizar como ustedes quieran y a partir de aquí ya ustedes pueden por si tratar de ejecutar sus juegos favoritos y vean los resultados de este poderoso video tutorial ahora bien gente cuando ustedes ya quieran volver nuevamente en cualquier momento su teléfono a su velocidad original porque ya no van a jugar videojuegos porque ya ya quieren volverlo a su estado de lentitud entonces les voy a decir cómo regresarlo y de una vez lo voy a hacer lo que tienen que hacer primero quitan o desinstalan la aplicación enseguida van a entrar aquí en el engrame desplazan hacia abajo entran a sistema entran a opciones del desarrollador y aquí basta con que apaguen esta opción una vez apagada reinician su teléfono lo apagan y lo prenden y cuando el teléfono vuelva a iniciar va a arrancar en su velocidad normal en su lentitud original yo en este caso les recomiendo que así lo dejen activado no pasa nada se puede quedar activado con esta modificación toda la eternidad que ustedes quieran no pasa nada y obviamente este procedimiento pues no borra sus cosas todo se mantiene íntegro yo en mi caso si lo voy a dejar esto no borra nada les voy a decir porque entramos aquí a galerías todo ahí se conservan mis fotografías mis contactos pues ahí siguen estando no pasa nada en este caso creo que este teléfono ni siquiera tiene contactos está limpio pero les digo no pasa nada todo se mantiene íntegro si ustedes tienen aplicaciones todo se mantiene íntegro bueno gente si les puede utilizar este video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video no olviden no olviden no olviden Gracias.